La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol. Campeones del mundo de energía eólica. En Es la mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Losantos. César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, claro, yo como no estuve el lunes pasado, se me han quedado trasconejadas algunas preguntas. Yo estaba con lo de las elecciones del 36, pero eso era la primera parte. Las elecciones del 31, porque había una confusión, porque decía, antes del establecimiento de la Segunda República por el Frente Popular, no, la Segunda República no la estableció el Frente Popular. Claro, había fuerzas desde el centro-derecha, que sería el partido radical, hasta la extrema izquierda. Bueno, y la derecha monárquica de Sánchez Guerra y otros que se habían cambiado. La víspera, Miguel Maura. Niceto Alcalazamora. Bueno, es que lo peor de cada casa. Bueno, no todos eran malos. No, no todos eran malos. No, no, no. Lo que pasa es que la cosa sí que acabó como el Rosario de la Aurora, que es lo que... Como dirían ahora, el proyecto, el proyecto estaba equivocado. Es que cuando no se respeta la ley y el orden, se suele acabar mal. Muy mal, y cuando se empieza vulnerando la ley y el orden, fatal. Mal, mal. Bueno, el Imperio Bizantino es uno de esos enigmas que llama la atención, porque Roma sigue conservando un poder de seducción, dos mil y pico años después, que todavía sorprende. Y en cambio, el Imperio Bizantino no ha tenido el seguimiento, digamos, lógico, porque hay que recordar que es la Roma de antes más mil años más. Bueno, yo creo que no ha tenido tanto seguimiento en un país como España porque le pilla en este lado de acá. Es decir, seguramente para un búlgaro, un serbio, un ruso, incluso un británico, tiene muchísimo interés el Imperio Bizantino. Es decir, al final, el interés por determinadas partes de la historia tiene mucho que ver con la geografía, por curioso que sea. El Imperio Bizantino a mí me parece una construcción absolutamente extraordinaria. De hecho, es tan fuerte que cuando en el año 476, Odoacro, que era el rey de los Érulos, una tribu de tercera división, acaba deponiendo a Rómulo Augustulo, que es el último emperador de Roma, coge las insignias imperiales y las manda directamente a Bizancio. Es decir, que él tiene claro que sigue existiendo un Imperio Romano y que ese Imperio Romano es el de Bizancio y él no se va a quedar con unas insignias que no son suyas. Sí, no quieren líos. No quieren líos. Esto dura hasta 1453, que como tú muy bien decías, es prácticamente un milenio, y además hasta 1453 con unos resultados tremendos. Hay que tener en cuenta que el Imperio Bizantino es el que frena en un momento determinado una serie de invasiones eslavas, retrasa el avance del Islam en Europa Oriental y en Europa Central prácticamente dos siglos. Es decir, lo que finalmente en el siglo XVI va a tener que padecer el Imperio Alemán y los países de frontera, pues es algo que el Imperio Bizantino ha estado conteniendo durante prácticamente dos siglos. Y yo creo que el éxito y la supervivencia del Imperio Bizantino se debe fundamentalmente a tres razones. La primera es que los bizantinos son los primeros grandes diplomáticos de la historia. En las fuentes occidentales generalmente se suele decir que era gente muy doble y muy hipócrita, y lo que eran eran grandes diplomáticos. Y lo eran fundamentalmente también por razones morales, porque consideraban que una guerra que no fuera una guerra defensiva era una guerra inmoral desde una perspectiva cristiana, y por lo tanto intentaban agotar las vías diplomáticas. Y esas vías diplomáticas los convirtieron en los mejores diplomáticos de la historia hasta mediados del siglo XV que desaparecen. Es algo que, por ejemplo, algunos grandes estudiosos británicos del Imperio Bizantino siempre han insistido, y es en la gran diplomacia bizantina que les permite en un momento determinado pues tener, por ejemplo, un pie en todo el sur de España, lo cual era notable. Bueno, y además en la zona de mejor tiempo, en el Levante. Exactamente, en el Levante, en parte de Andalucía, y al mismo tiempo que controlaban media Italia y buena parte del norte de África, en el periodo de Justiniano de intento de reconstrucción del Imperio Romano. En segundo lugar, los bizantinos tenían una estructura tanto militar como política que era enormemente sofisticada. Tan sofisticada que cuando finalmente el empuje islámico deja atrás a los primeros seguidores de Mahoma y se convierte en el primer califático, el califato digno de ese nombre, el califato de los Omeyas, copian totalmente el sistema bizantino. Es decir, esa famosa administración árabe con que se le llena a muchos la boca, en realidad es el sistema bizantino deshuesado en cierta medida. Tanto que, por ejemplo, Vlázquez solía decir aquí en España que los Omeyas no eran nada más que bizantinos que hablaban en árabe. Y en términos políticos es cierto. Es decir, el gran imperio árabe... Eso casi es lo mejor que se puede decir. Lo mejor que se puede decir de los Omeyas. Es decir, el gran imperio árabe que es el de los Omeyas lo es fundamentalmente porque absorbe totalmente la estructura bizantina. Y finalmente, y este me parece que es un factor muy importante, pero que explica también por qué Bizancio se ve con mucha distancia en Occidente, es que Bizancio tuvo un impulso eclesial extraordinariamente fuerte. Hay que tener en cuenta que la iglesia ortodoxa griega va evangelizando a una serie de naciones que hoy en día son iglesias ortodoxas también. Es decir, es Bulgaria, son los Balcanes, y en un momento determinado es Rusia. Hasta tal punto que cuando se produzca la caída del imperio bizantino, los rusos dirán que ellos son la tercera Roma. Que la primera Roma cayó en el 476, la segunda Roma cayó en 1453, y como dirá Iván Cuarto el Terrible, la tercera Roma que es Rusia no caerá. Y eso forma parte del nacionalismo ruso hasta Putin. Me temo que inclusive. Inclusive, y yo diría que oculto, pero también en Stalin. Es decir, que lógicamente no iba a decir que ellos seguían la herencia ortodoxa. Había sido seminarista. Claro, pero... Criminal, criminal. Pero lo cierto es que hay esa idea de la tercera Roma que es Moscú. Yo tengo que decir otra cosa más que me parece muy importante porque es una deuda que tenemos con Bizancio y que no se suele reconocer. Cuando en 1453 cae Bizancio, e incluso en los años anteriores que se veía que aquello caía, a Occidente, sobre todo a Italia, llegan muchos eruditos griegos. Esos eruditos griegos van a tener un papel en el humanismo y en el Renacimiento verdaderamente sensacional. Los italianos generalmente lo reconocen porque saben que Pietro Bembo se fue a vivir a Sicilia desde Florencia porque ahí había un griego huido de Bizancio para que le enseñara el griego. Y el resto, bueno, pues ya nos ha venido el griego a través de Erasmo y de otros autores. Pero el papel de Bizancio en el humanismo y el Renacimiento es extraordinario. Aprendimos griego con los griegos que huían de los musulmanes que tomaban Constantinopla. Yo recuerdo un libro que me fascinó a los 18 años recién cumplidos, o 17, que era El otoño de la edad media, de Huizinga. Sí. ¿Qué otros libros podríamos recomendar de ese género? Porque yo reconozco que para mí la historia empieza a ser un objeto de interés después de leer ese libro. Cuando ves que la historia la hacen personas, que son ideas, pasiones, inventos, también copias, el seguimiento, la admiración de una serie de personas en no muchos años. Yo creo que Huizinga tiene dos grandes libros. Uno es El otoño de la edad media, que es un libro maravilloso, porque uno ve desde lo que era el arte al comercio, pasando por la religión, la política. Es un libro extraordinario, y además, como va dando ejemplos continuos de lo que argumenta, es absolutamente convincente. Sí, es que no es nada francés, no es nada abstracto. No, no, todo lo contrario. Es todo una persona de Tegas de Tegas. Era un holandés muy inteligente. Y tiene otro libro muy interesante sobre ese final de la edad media que se llama Homo Ludens. Lo tengo. Que es el hombre que juega. Pero a mí me... Es una obra más sencilla, porque es un ensayo, pero a mí me parece que es extraordinario. Y hay un gran libro que lo publicaba Ediciones Austral, yo creo que ese libro está todavía vivo, que se llama La caída de Bizancio. Y el autor es un especialista inglés en Bizancio, que es Stephen Ronsiman, que Alianza es el que ha publicado su historia de las cruzadas en tres volúmenes. Que es una grandísima historia de las cruzadas, fundamentalmente porque Ronsiman era un especialista en Bizancio. Y entonces todo el dado bizantino que se suele omitir en Occidente, pero que es importantísimo, por ejemplo, la cuarta cruzada fue simplemente la llegada de los cruzados a Constantinopla y el saqueo de Constantinopla. Ahí se acabó la cuarta cruzada. Él ve muy bien cuál es el papel de Bizancio, la manera en que Bizancio tiene que jugar para no verse anegado por los cruzados y al mismo tiempo enfrentarse con los musulmanes que estaban llamando a las puertas de Constantinopla. Bueno, pues todo sea por recomendar libros, pero ahora nos vas a recomendar algo. Yo os voy a recomendar concretamente un viaje. Un viaje en este otoño que acaba de empezar. Parece que hoy por fin estamos disfrutando de ese otoño. Pues podemos hacerlo todavía mejor gracias a Viajes, el corte inglés que nos ofrece un gran puente. A la vuelta de la esquina, Federico, tenemos varios puentes, entre ellos dentro de un... No, la semana que viene ya. Tenemos el puente de noviembre, luego vamos a tener el puente de diciembre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestra agencia Viajes, el corte inglés más cercana y preguntar por sus ofertas para los puentes que están por llegar, sobre todo todos aquellos que puedan disfrutarlos. En el número 902 400 454 nos dan más información sobre esto. 902 400 454 y en su página web www.viajeselcortinglés. Es todo tipo de sugerencias de Viajes, el corte inglés que por cierto sigue patrocinando Alicante Puerto de Salida, sigue siendo patrocinadora de Alicante Puerto de Salida de la vuelta al mundo a vela. Bueno, pues hacemos una pausa y nos vamos a otra pregunta que le hacen a César que es acerca del asesinato de Calvo Sotelo. ¿Quién era Calvo Sotelo? ¿Qué impacto tuvo? ¿Y por qué ese asesinato? Y luego, ¿quién lo perpetró? Que esto se olvida. Es Radio. Bueno, vamos con el asesinato de Calvo Sotelo. Esa aclaración que nos quedaba pendiente. Bueno, vamos a ver. El asesinato de Calvo Sotelo es un episodio que sigue teniendo sus aspectos difíciles de desentrañar. Hay cosas que están claras, hay otras que yo no tendría tan claro. Por ejemplo, si el asesinato estaba decidido o si el asesinato le tocó por carambola porque no encontraron a otros. Aspectos que sabemos sin ningún género de dudas. Bueno, sabemos que a inicios de julio de 1936 las fuerzas de seguridad del Frente Popular, del gobierno del Frente Popular, que estaban muy infiltradas por el Partido Socialista, ya estaban llevando a cabo detenciones ilegales de gente de las derechas en un prólogo de lo que luego sería el terror rojo nada más estallar la guerra, pero que había empezado en aquel entonces. Sabemos también que en el momento en el que se asesina a Calvo Sotelo hay varios guardias de asalto, de filiación socialista y muy relacionados con Indalecio Prieto que se dirigen primero a la casa de Goico Echea, que era el jefe de los monárquicos, y después a la de Gil Robles con la intención de asesinarlos y no los encuentran. Y finalmente, a quien encuentran en su domicilio es a Calvo Sotelo. Aquí surge una primera pregunta que yo creo que es importante y es la de si pensaban matarlos a todos y al único que le tocó fue a Calvo Sotelo o si por el contrario pensaban matar a Goico Echea como no lo encontraron fueron a por Gil Robles y como tampoco ha aparecido fueron a por Calvo Sotelo. Pero evidentemente... ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que iban a por todos. Yo personalmente pienso que iban a por todos y pienso que iban a por todos y que Calvo Sotelo no fue una última opción porque en 1978, el 26 de septiembre, el diario El País publicaba una entrevista con un masón que se llamaba Urbano Horat de la Torre y él decía que la muerte de Calvo Sotelo se había decidido ya el 9 de mayo del 36. Que entre los que la había decidido estaba Casares Quiroga que en aquella famosa discusión parlamentaria le dice a Calvo Sotelo que efectivamente va a morir y que además la razón fundamental era que Calvo Sotelo había denunciado la infiltración de la masonería en todos los órganos del Estado especialmente los militares. Lo cual es cierto porque en ese momento eran masones el presidente de la República el jefe del gobierno el presidente de las Cortes el ministro de Estado el ministro de Marina el director general de Seguridad del que dependían las fuerzas de orden público el jefe del cuartel de Pontejos y el jefe del comando que asesinó a Calvo Sotelo que era Fernando Condés. O sea que en ese sentido yo creo que iban a por todos y desgraciadamente al único que encontraron fue Calvo Sotelo porque los otros prudentemente procuraban no pernotar en casa por lo que pudiera acontecer. Yo creo que es lo que sucedió entre la gente que mata a Calvo Sotelo bueno ahí yo creo que la cosa no tiene ninguna vuelta de hoja el que le pega el disparo en la nuca a Calvo Sotelo era Luis Cuenca que era un guardaespaldas de Indalecio Prieto del socialista de Indalecio Prieto y formaba parte de la motorizada que era el grupo de protección de Indalecio Prieto el director del grupo el director del grupo que era condés era también hombre de confianza de Indalecio Prieto y además era el instructor de la motorizada es más en cuanto que se sabe lo que ha sucedido con el crimen informa a Vidarte que era socialista y se esconde en casa de Margarita Nelken que era una conocida socialista y los otros dos miembros del comando asesino Ordoñez y Garces también pertenecían a la motorizada no solamente eso sino que además durante la guerra fueron muy favorecidos por Prieto y el sumario del asesinato de Calvo Sotelo desapareció a punta de pistola en los primeros días de la guerra y se los lleva gente de obediencia prietista por decirlo de alguna manera o sea yo creo que en aquel momento junto con las detenciones ilegales de gente de la derecha un sector del partido socialista curiosamente el que siempre se suele decir que era moderado que era el de Prieto que al final fue el peor que al final favoreció lo peor favoreció lo peor pues efectivamente yo creo que en esos momentos es muy posible que Prieto quisiera dejar claro que puestos a ser duro él podía ser tan duro más que Largo Caballero habían empezado a producirse detenciones ilegales que acabaron como el Rosario de la Aurora en cuanto que estalló la guerra y yo creo que además en aquel momento iban a empezar los asesinatos de estados directos es verdad que solo asesinaron a Calvo Sotelo y es cierto que el asesinato de Calvo Sotelo tuvo una consecuencia inmediata y es que todos los que estaban en la conjura para el golpe de julio del 36 limaron las asperezas que había que parecía que no se iban a limar jamás y se sumaron inmediatamente al alzamiento porque llegaron a la conclusión de que los alzaban o los mataban a todos antes y entonces esa es una situación que a mí me parece que tiene poca discusión a estas alturas bueno una pausa breve sí responde a esta pregunta que por cierto hoy los afortunados han sido José Pérez Moreno y Rafael Ruiz Vera los dos oyentes que nos han escrito recuerdo el correo historia arroba es la manana punto com pueden seguir enviando sus preguntas y además este programa se vuelve a emitir durante el fin de semana en Libertad Digital y pueden ustedes enviar sus preguntas que ese correo no cierra bueno claro faltaría más debo decir que además está funcionando muy bien no es que pensáramos que pudiera funcionar mal pero a veces un buen programa cae de pie y otro no y a veces le cuesta arrancar y a veces no empezó a correr el primer día y ya nos va a dar tiempo de resolverlas además tenemos que escuchar una canción a la vuelta de publicidad de estas que no se oyen es extraña de dónde viene esa canción porque la gente empezará a escuchar sonidos extraños bueno es una canción muy interesante es una pieza bizantina es una pieza bizantina además de medieval y es una pieza bizantina que hace referencia a la resurrección de cristo con lo cual en fin aparte de la nota piadosa pero la música bizantina es poco conocida y yo lo entiendo y entonces vamos a escuchar algo ya que hemos hablado del imperio de bizancio pues de la música bizantina pues a la vuelta es radio que no se oyen ¡Suscríbete al canal! ...están escuchando la conjura de los boyardos. Claro, es que aquí es a donde yo voy a ir, Federico. Esto explica por qué en un momento determinado los rusos decidieron hacerse ortodoxos. Es decir, hay una leyenda que seguramente es cierta, que cuando Vladimir o Vladimir decidió, de entre los cristianos con cuál se quedaba, porque él había llegado a la conclusión de que efectivamente el cristianismo era lo único que se podía oponer a la barbarie de los mongoles, que además eran musulmanes y todo, decidió enviar a unos prohombres de su reino a ver qué había. Y entonces se quedaron con la forma ortodoxa de cristianismo porque los oyeron cantar. Y dijeron que bueno, que aquello era... Que en fin, que las discusiones teológicas que había en Occidente, su aquel lo tenía. Pero que oyendo cantar a los bizantinos habían llegado a la conclusión de que los ángeles más o menos cantaban así. Y efectivamente, como tú muy bien dices, y esto parece la conjura de los boyardos, con absoluta razón. Por cierto, última nota. La Rusia esa tenía la capital en Kiev, que es la actual capital de Ucrania, que pretende que no son rusos. Claro, esto es igual que cuando los vascos dicen que no son españoles. Es decir, los abuelos de Fernando I de Castilla resulta que no son españoles, igual que los ucranianos supuestamente tampoco son rusos. Y la primera Rusia tenía como capital Kiev. Cosas de estas. En fin, bueno, Kosovo tiene la misma historia. Sí, es cierto. Ahí empezó Serbia y terminó. Sí, no, si es que cuando se enloquece, se enloquece. Ay, señor, señor. Bueno, sobre todas estas cuestiones de Calvo Sotelo, vamos a recomendar nuestro libro. El tercero de Historia de España, donde aparece bastante desarrollado. Porque está ahí toda la crisis de la restauración y la Segunda República, que en pocos años mira que pasan cosas. Sí, la verdad es que sí. Y cuanto más lo miras, más cosas te das cuenta de que pasaron. Eso fue un proceso de una aceleración verdaderamente extraordinaria. En fin. También hay preguntas de ciencia. A ver, Jorge, alcalde, buenos días. Hay cada vez más, afortunadamente. Hombre, no podemos competir con las preguntas que le llegan a César, pero que se han de con cuidado a César porque ya las de ciencia empiezan a alcanzarle. No sé si tendrá algo que ver que regalamos una suscripción a la revista Cubo durante un año a la pregunta de ciencia seleccionada. Bueno, pero bueno, ya vamos cogiendo. En cambio, nosotros no podemos regalar una suscripción a la historia. No. Porque no. A pesar de lo que decía el personaje Bayinclán, viene en la historia. Sí. Está... Eso es fantástico. Hoy respondemos a una pregunta de Javier Domínguez que le formula a Jorge. Dice así, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia el concepto de médico y cirujano? Dice este oyente que él tiene entendido que durante siglos ambas profesiones estuvieron separadas y que incluso la formación y ámbito profesional de cada una de ellas era distinta. ¿Cuándo se unieron y por qué? Pues efectivamente fue así. Tiene mucha razón Javier Domínguez que durante muchísimos años, durante milenios, casi diría más que siglos incluso, la cirugía y la medicina eran conceptos separados. La cirugía era un instrumento. La cirugía era la fontanería. Era la manipulación con las manos del cuerpo. No siempre con intención de curar, muchas veces simplemente con intención de mantener vivo al herido el tiempo suficiente para que si luego venía el médico y tenía suerte de poderle curar, pues haya sonado la flota en la mayoría de las ocasiones. No ocurría. Y es un poco extraño porque de hecho la cirugía y la medicina deberían haber ido unidas porque su origen es prácticamente el mismo. Hay restos arqueológicos y paleontológicos del neolítico superior que demuestran que ya se hacían operaciones quirúrgicas, algunas de ellas muy dolorosas y muy violentas, muy agresivas con el cuerpo humano. Hay por ejemplo muelas horadadas, mandíbulas horadadas, que demuestran que se hacían operaciones maxilofaciales ya hace 7.000, 8.000, 9.000 años, sin anestesia imaginémonos. Bueno, pero habría algún alucinógeno que permitiría, hombre, mira, en lo único que no ha fallado nunca, alcohol de todas las clases, lo único que nunca ha fallado en la historia de la humanidad son las drogas. Sí, la capacidad de evadirse de estas situaciones como que le hagan un agujero enorme. Y en este está un maxilado además, imagínate. Y sin embargo siempre fueron, aunque nacieron juntas, siempre fueron separadas. El cirujano estaba mal visto, siempre estuvo mal visto. Y sobre todo estuvo muy mal visto durante la Edad Media. El saber médico que se atesoraba en los monasterios, eran los monjes los que primero habían recopilado el saber médico griego y romano, y luego además tenían la función caritativa de atender a los peregrinos, a los enfermos, a los heridos. La medicina la ejercían en la teoría y en la práctica los monjes, pero no podían hacer sangre al paciente. Existía un veto canónico para no generar dolor al paciente. De manera que la cirugía, incluso desde el Concilio de Letrán, en 1215, estaba prohibido realizar operaciones médicas que supusieran una incisión en la piel de un enfermo, o una sangría, o cualquier tipo de dolor. Así que la cirugía era una especie de saber reservado a los barberos. No acertaron mucho en Letrán, porque eso retrasaría mucho la conversión de la cirugía a lo que es una parte de la medicina. Eso puso la cirugía en manos de iletrados, de los barberos, que eran fundamentalmente personas sin ningún conocimiento médico, que sí que tenían la capacidad moral de a uno abrirle el cuerpo. No, y que no se cortaban un pelo en hacerlo pedazos, y oye, si no sale, ¿qué le vamos a hacer? Y hacer cosas sorprendentes. Ya existen textos de antes del año 1100 que demuestran que se hacían injertos en los huesos, que una fractura se podía curar bien mediante la inmovilización de la pierna o del brazo fracturado, o bien mediante la introducción en el hueso, en la médula del hueso, de varillas, de roble o otras maderas, que entablellaban por dentro. Cirugía muy avanzada hecha por los barberos. No es hasta el Renacimiento, cuando ya el conocimiento médico llega a la universidad, y cuando aparecen algunas eminencias, como un poquito antes Miguel Servet o Paracelso, y después algunos médicos franceses, que empiezan a incluir la cirugía dentro del manual de conocimientos básicos. Y sobre todo en la escuela de Salerno, donde se obliga por primera vez a que los médicos pasen un examen muy exhaustivo de sus conocimientos de anatomía. Es el momento en el que la cirugía y la medicina se unen, pero de una manera muy errática y muy poco eficaz, porque hay que pasmarse que hasta el año 1865, que es antes de ayer, en términos históricos, todavía estaba mal visto que los cirujanos se lavasen las manos antes de operar. De manera que un cirujano podía atender a una parturienta, después de haber hecho una disección de un cadáver que había muerto de una infección, sin lavarse las manos porque estaba mal visto, y lo que ocurría es que la mayoría de las intervenciones moría el paciente. ¿Alguna vez he recomendado las novelas históricas de Anne Perry, que tienen lugar en la época victoriana, y ahí los cirujanos que entonces iban absolutamente aciclados, pero llevan un delantal para la sangre, tenían a gala no lavar el delantal. Eso es que... Dice, pero ¿cómo puede ser? Oye, estamos ya avanzado el siglo XIX. Pues no solo podía ser, sino que fue. El primer médico que lo propone, Igna Semmelva, es un médico bienes, que en 1865 propone, al ver que donde las parturientas eran atendidas por comadronas, no morían tanto, como cuando eran atendidas por cirujanos, porque claro, las comadronas no atendían antes a disecciones de cadáveres, propone lavarse las manos y es expulsado de la comunidad médica, es condenado al ostracismo, y te elimina él muriendo al autoinfectarse, para demostrar que efectivamente la causa de la mortalidad de aquellas mujeres que habían dado a luz eran las bacterias que había en la muerte. Hay un relato de Selin, ¿no? Selin le dedicó un ensayo, le dedicó un sesis doctoral precisamente, a Igna Semmelva. Qué barbaridad, ¿eh? Luego hay figuras que desaparecieron, como el practicante, que ya no existe, efectivamente, que también era algo a caballo. Unos vemos conocidos. ¡Hombre! Vamos, vamos, vamos. Yo, 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 de pequeña. Y el que no, el que se desinfectaba la jeringuilla con fuego y con alcohol. Yo lo recuerdo, con el alcohol, con el fuego del alcohol, sí, sí. Eso también fue ayer. La llevaban un estuche y tenía... ¿Existen los practicantes? ¿Y quién pone las inyecciones ahora? Sí, sí, que existen. Los ATS. Lo que pasa es que tienes que ir al hospital, depende de la... El practicante privado es el que ya no existe. Ahora es asistente técnico sanitario. Ahora es, lo que pasa es que también, si vas a un centro de salud, sí, te pagas y te ponen la inyección. No, el ATS o la enfermera te paga. Te vacunan, te sacan sangre o te ponen las inyecciones, claro. Con más garantía, pero hablan menos contigo. El practicante hablaba más. Hablaba más conversación. Tenía más morbo el practicante. Ahora cómo dolían. Qué figura temida, ¿eh? Vamos, no dirás practicante. Pues adipesina nos tenemos que tomar para estar bien. Adipesina, porque hay que empezar a preparar las Navidades. Por lo tanto, hay que adelgazar ahora para poder comer, como Dios manda, en Navidad. Campaña, pasito hacia detrás, para luego dar dos a ti. Eso es. Nosotros lo hacemos con adipesina, que son dos cápsulas diarias. Vamos a estos dos meses que nos quedan hasta Navidad, porque ya nos queda nada, bajar la ingesta de calorías, porque las Navidades empiezan allá por el 15 de diciembre. Ahí, ahí. Y vamos a intentar hacer algo de ejercicio. Eso ha puesto a llover. Ya no podemos decir que no podemos andar porque no podemos respirar. Pues sí, se está limpiando el ambiente, por lo menos en Madrid. Adipesina. Ya no hay boina. La boina de Gallardón ha desaparecido. Bueno, para que desaparezca la de Gallardón queda un poco. La de Madrid está desapareciendo. Vale, de acuerdo. Aceptado. Qué mala cara tiene desde que va a ser ministro. Hay quien le tiene más manía que tú. Fíjate. Bueno, muchos más. Y ahora que ha aparecido su asistente, el mayordomo, vamos. ¡Oh, qué persona! Supongo que irá diciendo Abrek, Abrek, que era lo que decía el asistente del faraón. El del faraón, claro, para que nadie se acercara a Dios, porque es que el faraón era Dios. Bueno, pues... Pues Adipesina y a la vuelta de publicidad, Alberto Fernández, hoy nos trae un puchero calentito que ya va haciendo falta. Un puchero. ¡Oh, qué bien! Garbanzos. La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol. Campeones del mundo de... Campeones del mundo de fútbol.